Un constructo filosófico, teológico y lógicamente psicológico. En la actualidad se están dando muchas interpretaciones y las interpretaciones que se dan en el constructo tanto individual como colectivo de la sociedad tanto venezolana como mundial, porque esta es una crisis global. Se da desde los esquemas que tanto las sociedades como los individuos han construido a lo largo de cada una de las experiencias vividas en el constructo tanto personal como familiar, social, en el cual han permanecido inmersos a lo largo de toda la razón de su existencia. Entonces, ¿qué podemos decir la situación actual de que nos habla? Nos está hablando de que el ser humano está aflorando su esquema nuclear, tanto emocional como psicológico, social, porque las crisis revelan lo positivo en el hombre como también revelan lo que no es tan positivo en el ser humano y sobre todo en la sociedad occidental, que es la sociedad en la cual nosotros como venezolanos estamos transitando. Y considero muy pertinente abordar este tema el día de hoy, porque considero que la sociedad actual está buscando respuestas. ¿Qué hacemos? Algunos he hecho todo lo posible cumpliendo los canales de profilaxia, de prevención ante esta pandemia, pero no solamente hay una pandemia a nivel biológico, sino hay una pandemia también a nivel emocional, a nivel psicológico, que esas son las que están haciendo mayor daño. La pandemia a nivel psicológico y emocional, ¿por qué? Porque el ser humano está enajenado, está desorientado, está desesperanzado y actualmente hay una crisis en todos los ámbitos del constructo yoico del ser humano. Es decir, el hombre está sumido en la desesperanza, en la desilusión y es importante entender de que cómo interpreta hoy la sociedad actual la crisis de la pandemia, no solamente a nivel de lo que está suscitándose, sino que la gente permea más lo que hablaba Aaron Beck, la extracción selectiva, es decir, me enfoco más en lo negativo, en el número de muertes y no me enfoco en el número de personas, que es el mayor número de los recuperados, los que han podido de una forma... Superar la pandemia. ...resiliente, lógicamente cumpliendo los protocolos de salud, esta situación que está agobiando actualmente al mundo entero. Si bien ya teníamos una crisis de fe en el mundo, por tantos antecedentes que esto ha desembocado, la posmodernidad desde la década de los 80, movimiento que nació luego de una crisis de la modernidad como tal, surgieron otros pensamientos, otros protagonistas de la teoría, teóricos importantes estuvieron, por ejemplo, el caso de Jean-Paul Sartre que estuvo en la transición entre la modernidad hasta llegar a la crisis de la posmodernidad, toda esa crítica a la racionalidad y tantos pensamientos disruptivos que también han afectado a lo largo de este tiempo la crisis que ha traído el hombre en su bienestar y en su ser. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico actual de lo que estamos viviendo en torno al lado positivo, pero que apreciamos más lo negativo que lo positivo que puede estar a nuestro alrededor? Tantos meses confinados, la gente apartada, a veces exilios forzados también, mucha gente que se fue del país y que no pudo regresar y que todavía tiene que estar permaneciendo hasta que ceden las condiciones para arreglar esta situación. Pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico actual de esta crisis de fe generada por una pandemia, pero a la vez empeorada también? Sí, el diagnóstico actual que yo puedo recoger en mi opinión personal como teólogo y como psicólogo es que ciertamente están prevaleciendo muchos postulados del postmodernismo. Es decir, el postmodernismo nace producto de la desilusión de la modernidad. El hombre postmoderno quiere encontrar por sí solo. Es decir, es como la proyección de su resentimiento, tanto emocional, psicológico, social. Y de esa forma también proyecta su espiritualidad. Exactamente, porque lógicamente el ser humano es una construcción integral. Es decir, el ser humano cuando analizamos lo que es el yo biopsicosocial, no solamente podemos enfocarlo en el aspecto físico, es importante también el sustrato tanto cognitivo, emocional, psicológico, social y ecológico. Porque el manejo de la ecología nos está hablando de la crisis existencialista, la crisis existencial del ser humano. ¿Cuál es el panorama? Bueno, dependen las múltiples interpretaciones. Es decir, ¿cómo desde la praxis social se está dando o está aflorando lo que es una hermenéutica en el aspecto social, cognitivo, emocional y volitivo del ser humano? Yo considero que sí, que el ser humano actualmente está recogiendo mucho lo que es el individualismo, porque el postmodernismo prácticamente disgregó. O sea, como que alimentó más el egocentrismo del ser humano, me sumerjo en la tecnología y ya no tengo vida familiar, ya no tengo la sociedad líquida de que todos lo queremos violento. Es decir, el postmodernismo trajo mucho lo que es el crecimiento de factores ansiógenos. Es decir, ¿cómo el hombre responde más desde una cultura ansiógena, lleno de ansiedad, de depresión y lamentablemente en vez de haber una evolución, sí, hay una evolución tecnológica sin duda alguna, pero a nivel del ser humano hay una disgregación totalmente. El ser humano está totalmente fragmentado y toca entonces ahora construir. ¿Desde qué? Desde plantearnos. ¿Qué nos enseña esta situación mundial de la pandemia económica? Nos está diciendo de que el hombre, recogiendo un poco a Albert Camus, quizá vamos a conversar entre un momento, es en el aspecto cómo el hombre está sumido todavía en un letargo, porque el hombre está respondiendo lo que el postmodernismo, el postmodernismo critica al ayer y solamente me centro en el aquí, en el ahora, en el hoy. Pero un hoy que no me da alternativas o que me está diciendo que el futuro, desde el punto de vista de la construcción de la sociedad, de lo que en el presente el hombre proyecta hacia el futuro, muchos dirán es muy desemperanzador, es muy crítico, es muy negativo el panorama futurista. Más sin embargo, cuando lo resumimos del punto de vista escatológico de la espiritualidad, yo quiero decirle que desde el constructo de fe, Dios está en control de todas las cosas. Y que a este planeta, en mi modo de ver, le esperan los mejores días. Ya que mencionó hace poco el libro de Albert Camus, La Peste, vamos a estar conversando al regreso de la pausa, luego de que morían. Hoy se dice que esto se relaciona mucho con lo que hemos vivido a través de la pandemia del coronavirus. ¿Usted qué lo tiene que decir al respecto? ¿Lo relaciona muy bien? ¿Hemos vivido completamente lo que despeja Albert Camus? Exactamente. Hay un silogismo total, un paralelismo exacto. Entre lo que fue La Peste, que muy bien, que fue un bestseller, que luego se llevó al cine, no tuvo mucho éxito, pero lo que resume Camus allí. Fíjese, todo comenzó con una peste de roedores muriendo, pero en grandes cantidades, y luego entonces se traduce, se desplaza hacia la población del momento, en Orán, en Argelia. Pero, ¿qué podemos, qué es lo que nos quiere transmitir Camus allí? Camus nos habla sobre el estado presente del hombre ante una pandemia. Es decir, un estado de letargo sumido en diciembre, todo el mundo al 2020, es el año de la edición 2020, y era inesperado. Llega la pandemia. Llega la pandemia. Y todo cambia. Todo cambia. Entonces, parece que los mensajes positivos de diciembre quedaron neutros. O sea, se espumaron, no tienen vigencia. Pero Camus nos está hablando precisamente, quiere hacer como una construcción de cómo responde el hombre, tanto individual como colectivamente, ante las pandemias, ante las crisis. Y vemos allí muchos cuadros, muchas posturas filosóficas. El ateísmo en primera instancia de Rijux, el médico, y luego entonces cómo el hombre, al final, una de las célebres frases, cuando él afirma allí, de que en todo ser humano hay cosas más positivas que negativas. Es decir, cómo la pandemia afloró algo muy positivo en él. Y fue de que en medio de las mayores crisis, el ser humano tiene el potencial resiliente de superarlas, porque no hay ninguna crisis que sea eterna. Todas las crisis tienen una durabilidad definida. Lo importante es cómo respondemos. De cómo estamos construidos en el momento en que llega la crisis y cómo respondemos. Es decir, yo proyecto ante la crisis todo lo que ha sido mi constructo esquemático nuclear en cuanto a creencia. Cómo respondo ante la misma es una evidencia totalmente clara de qué estoy hecho. Y consideramos que Camus, excelente, tiene un paralelismo, la historia narrada en ese bexcelen de la peste con la situación actual. Cuadros importantes allí, la desesperanza, la desilusión, lógicamente la población completamente alarmada, pero también algo que apuntar allí, de que las sociedades cuando se unen bajo un motivo común, la solidaridad, un valor que se rescata, que es muy puntual en la peste de Albert Camus, precisamente de cómo la población se solidariza. Se une. Se une en todo. Para lograr grandes cosas y superar la pandemia. Incluso vemos en el libro una nueva normalidad, que es lo que hemos evidenciado en estos últimos meses, por ejemplo, en la región de las Américas, en Europa, que volvió tempranamente a una nueva normalidad, pero que ahora regresa también otra vez al confinamiento por el repunte de los brotes y los casos. Lo mismo pasó en el libro La Peste. Exactamente. Se espeja lo mismo también en los entierros aislados, lamentablemente una población que no pudo ver a sus familiares cuando morían. El hacinamiento en un estadio. Esa cercanía no estaba. También los exilios forzados, como bien lo decíamos. Pero también nos afecta algo que es muy importante y es el contacto reducido o limitado con nuestros familiares, porque si bien hemos estado con un núcleo en nuestra casa, también están esas otras amistades que nos enriquecen la vida, que ayudan a que tengamos una actividad social más fluida. ¿Cómo puede evidenciarse eso e influir en lo psicosocial? Por ejemplo, el caso de la pandemia. ¿Cómo puede afectarnos en las relaciones interpersonales? Ok. Ciertamente a nivel familiar hay personas muy deprimidas porque no tienen cerca a sus seres queridos, pero también se están estableciendo nuevos círculos concéntricos de amistades, es decir, se están dando nuevas relaciones que enriquecen. Ahora, en cuanto al aspecto interpersonal, es importante acotar algo acá, José. Bien. Es el autoconocimiento, porque actualmente, en la actualidad, la depresión, la ansiedad, el pánico, la hipocondría, que podemos decir hoy en día mucha gente, los duelos migratorios, como tú decías, esos exilios forzados, que mi familia no está, me quedé yo solo. Todo eso nos está diciendo de que el hombre o muero medio de la crisis emocional, porque no es tanto la pandemia, sino mi constructo interno. ¿Cómo respondo? ¿Qué me está diciendo de mí mismo ese autoconocimiento? Porque el autoconocimiento va a definir quién soy, que es el segundo aspecto del autoconcepto. No voy a saber nunca quién soy si no me conozco. Y yo creo que algo que podemos, desde el punto de vista positivo, en medio de esta crisis, es comprender hasta qué punto nos conocíamos y qué estamos conociendo de nosotros mismos en este momento. Porque el autoconocimiento me lleva a saber quién soy y cuando yo tengo un autoconcepto, entonces es que puedo hacer una autovaloración de mí. Es decir, hasta qué punto soy valioso. Y esa autovaloración me va a llevar a un cuarto elemento, que es el que muy pocas personas en su constructo emocional han alcanzado, que es la autoaceptación. Por lo menos los problemas siempre pasan. Las pandemias seguramente cederán en algún momento. Veremos un nuevo panorama internacional, social, ecológico también, como usted lo mencionaba y lo destacaba. Pero ese autoconocimiento que podemos nutrir en este momento de que estamos aislados, confinados, muchas personas en casa que nos pueden ver en este momento están en familia compartiendo y fortaleciendo esos lazos fraternales. ¿En qué nos puede servir para el nuevo mañana, el nuevo porvenir cuando todo esto pase? ¿Qué provecho le podríamos sacar a todo esto? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho muy positivos? Porque cuando aprendo a conocerme, la crisis sacan lo mejor del hombre y también lo actual en el hombre. Porque el hombre siempre está proyectando lo que siempre es. Es decir, una proyección, lo que hablaba Freud, en uno de sus mecanismos de defensa del yo, que es la proyección. Y cuando la persona, por ejemplo, no me conozco, lógicamente me siento en un entrañamiento tanto personal como social, familiar, porque en la crisis actualmente, en la adolescencia, puedo tener un padre presente biológicamente, un padre ausente emocionalmente, un padre agresivo, un padre permisivo. Es decir, que los constructos a nivel de lo que no son las figuras de autoridad también están jugando un papel muy importante. Y que puede estar presente, pero que llena esos vacíos con placeres y no con, digamos, ese apoyo emocional, motivacional. Exactamente, porque solamente son padres que solamente suplen al yo físico. De hecho, alimento, vestido, quizás los recursos escolares, pero el yo biopsicosocial, que es hasta qué punto yo soy sustento el yo emocional de mi familia, el yo psicológico. Porque esta pandemia también ha aflorado crisis que se han suscitado en el seno familiar. Porque antes cada quien estaba en su dinámica, en su rutina, como la flora Camus, que la ciudad de Orán estaba en una rutina... Distraída. Distraída totalmente hasta que llegó la pandemia. Así nos pasaba, así nos pasó, y así nos está pasando. Nos pasó hace siete meses, todo el mundo en una rutina, moviéndonos en lo que era cotidiano, hasta que llegó Venezuela y entró también en este panorama de crisis. Importante nuestra conversación hoy con el doctor Ángel Paz, también psicólogo y teólogo. Una visión, una perspectiva espiritual sobre la pandemia, también psicológica. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Hoy lo estamos conversando. Al regreso de la paga a la religión, usted nos comentaba que dentro del cristianismo hay corrientes que no son del todo coherentes o que van afinadas con esos principios que están contemplados en la Biblia. Usted, aparte de ser psicólogo, también es teólogo y pastor. Me permito y tengo el honor de decirlo. ¿Cómo podemos entonces afrontar esta crisis cuando existe una sociedad que de alguna manera está reacia a creer en la Biblia, en la escritura, en la espiritualidad, en saber que existe alguien también superior que está guiándote y acompañándote en estos procesos y en esta crisis porque es parte de la vida también afrontar problemas y superar las adversidades? Sí, ciertamente, tengo que decirlo, en el seno del gran sector de la iglesia, hay un constructo de fe muy fatalista. Es decir, la escatología que ha sido, como decir, la construcción en cuanto a interpretaciones del segmento apocalíptico en la escritura. ¿Es el apocalipsis un libro fatalista, por ejemplo? No, no es totalmente fatalista. Hay gente que le da un pánico, inclusive, leer el libro Apocalipsis. No, el libro Apocalipsis es un libro que claramente espeta en su seno lo que es el triunfo del gobierno de Dios sobre las diversas crisis, tanto espiritual, en todos los ámbitos. Es decir, por eso que digo que soy optimista de que los mejores días de este planeta van a venir, se están construyendo. ¿Por qué? Porque no es que Dios va a destruir al mundo, ni que esperamos un ser por allí, porque hay una crisis actualmente con este asunto del CHIC, del 666. Hay fake news, también hay teorías conspirativas, han salido a reducir. Esto también ha afectado a la sociedad porque ha creado una ola de desinformación con argumentos que no son del todo coherentes y tampoco están comprobados. No hay fuentes o argumentos que comprueben todo lo que se dice sobre la pandemia. Dicen que es un virus creado. También dicen que el tema de las vacunas va a ser algo contraproducente porque va a controlar o nos van a controlar a todos nosotros. Eso también ha afectado a la sociedad. Exactamente porque fíjense como un sesgo cognitivo distorsionado totalmente en cuanto a lo que es una interpretación que la verdad que sometida análisis no soporta un análisis serio, no podemos aceptarla como creíble, como una verdad. Y quiero resumirlo que el apóstol Pablo, inspirado por el neuma de Dios en el capítulo decimos segundo la epístola de los romanos en un coine jurídico llegó a expetar lo siguiente no os conforméis a este siglo. Y fíjate que tremendo que Pablo usa un término allí conformar sus esquematizos dentro del griego neotestamentario que habla no se dejen esquematizar. ¿Por qué? Por las ideas, la filosofía de este siglo. Es decir, hay mucha desesperanza, hay muchos constructos que están aflorando. Entonces, si la gente como que está siguiendo, edificando su estado emocional sobre lo que me dice el colectivo comunicacional, el colectivo noticiario y en todo esto también hay mucho que decir. A veces lo que se dice no es cierto totalmente por el bombardeo informativo que hay. Pero lo que podemos resumir de todo esto es que desde el plano escatológico, el escato, el fin, el estudio de las últimas cosas, yo considero de que se está construyendo en cada ser humano el gobierno de Dios. Porque el reino es más que un lugar, es un ámbito de gobierno donde Dios, y esto hay que resumirlo, desde la espiritualidad, es de que el hombre en ese estado de fragmentación, de digregación en la estructura interna de su ser, el hombre puede encontrarse consigo mismo. ¿Cómo me conozco? Cuando conozco al autor de mi vida, a ese Dios maravilloso y comienza a reinar en lo que llama la psicología profunda, en el yo profundo, lo que el apóstol Pablo hablaba sobre el hombre espiritual. Ahora, todo esto ha sido provocado, usted se lo atribuiría a la posmodernidad, a la crisis que esto causó, por ejemplo, pensamientos como los de Michelle Foucault, Yard Derrida, Judith Butler, que es una feminista y activista que promueve esta idea y este pensamiento, que no estamos en contra de ello, pero estamos analizando un poco el área teórica y todo lo que tiene que ver con el punto de vista filosófico de lo que esto causó. ¿Son culpables, de alguna manera, por este pensamiento disruptivo y que va en contra de la racionalidad original del ser humano? Bueno, yo no diría que son culpables, porque tú puedes emitir un concepto, ahora yo decido. Pero influyó. Influye, lógicamente. Influye porque alimenta, es decir, despierta precisamente el esquema ya construido en muchos seres humanos. Por ejemplo, cuando la persona tiene un resentimiento social, entonces abraza toda aquella filosofía que alimente ese resentimiento. Es decir, algo importante que hablarlo del punto de vista psicológico, la primera década de un ser humano son las que van a determinar el constructo de la autoestima. A partir de la adolescencia, que es cuando se habla de la crisis de identidad, de género de un ser humano. Es que entonces, si analizamos la historia de vida, es decir, la experiencia de vida de un ser humano en los primeros años de vida, desesperanza, autoestima baja, constructos familiares totalmente disruptivos, familias disfuncionales, todo eso, es entonces cuando estos movimientos, estas ideas de estos filósofos tienen acogida con beneplácito en estos grupos etarios. Muy bien. Ahora que hablamos de esto, es posible que, aparte de la crisis creada ya por la posmodernidad, como hemos venido diciendo en toda la entrevista, también surja un nuevo hombre, un nuevo ser después de esta crisis por la pandemia COVID-19. ¿Hay una reformulación del hombre como persona, como ser, como estructura social? Sí. Y ese nuevo hombre se construye desde la espiritualidad. Porque más que un, aparte de que es un nuevo hombre que se quiere construir desde el interno del ser, es un nuevo hombre corporativo. Es más, el mismo apóstol Pablo llegó a respetar que de ambos pueblos, de judío y griego, es decir, en la obra de ese aspecto de Telestai, de la obra consumada de Jesús en la cruz, se dio lo que se llama ese nuevo hombre corporativo. Por eso que algo que el apóstol Pablo recogió diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, cainos caticis es, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya la construcción del nuevo hombre se dio hace dos mil años. Ahora falta que nosotros, es responsabilidad nuestra, abrazar ese nuevo hombre. ¿Ok? Ese, que no es un neos como tal, del punto de vista neos, algo nuevo, momentáneo. Si no es un cainos, porque es un nuevo hombre que se construye desde la naturaleza divina. La espiritualidad, muy importante lo que hemos estado conversando el día de hoy con el doctor Ángel Paz. Ya para finalizar, ¿cómo salimos de la crisis cuando se imponga la solidaridad? ¿Cómo la imponemos en nosotros, en nuestro ser, en nuestro yo interno? Bueno, como lo espejó Albert Camus en su libro La Peste, que lograron salir de esta peste generada por una infección provocada por las ratas a través de la solidaridad y la unión entre todos, entre médicos, entre ciudadanos, sobre todo, que es lo que hace falta en este momento, ciudadanía y sentido común, que no se imponga los individualismos, sino la solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda como psicólogo y especialista? Bueno, como psicólogo y como teólogo uniendo lo que es la ciencia con la fe, yo considero que es importante la autorreflexión, es decir, y que entendamos que hemos vivido enajenados completamente, ajenos, como decía el apóstol Pablo, que me gusta mucho, que Pablo era un hombre muy religioso, pero la transformación que tuvo producto de esa espiritualidad, de entender de que Dios más que un concepto, es algo vivencial, es decir, que el hombre puede experimentarlo, ya llegó a experimentar algo importante, que me gusta mucho, que dijo, conoceréis, resumiendo las palabras de Cristo, conoceréis la verdad y la verdad ahora libre, y él dijo, hasta que entonces conoceré como fui conocido, cuando yo me conozco, es entonces que voy a poder conocerte a ti, porque, repito, hay una crisis, el hombre está proyectando el desconocimiento total en que vive, y es producto desde la espiritualidad, de entender de que quizás muchos me están oyendo y viendo que este programa, y dicen yo soy ateo, bueno, yo considero que el ateísmo como construcción, no existe porque el hombre cree en algo, y la fe siempre es un elemento presente en el ser humano, pero quiero resumir, despedirme con estas palabras, es importante acotar, de que lo que soy parte de saber, de donde soy,